Zlatürkoglu, quien comenzó su carrera con un amor por la actuación desde la infancia, hizo declaraciones sinceras. Zlatürkoglu dijo, también me encanta ser el centro de atención y contó como su familia se levantó sin renunciar a un trabajo que consideraban como Zlat se aburrida de todos modos, la actuación seguirá siendo una pasión. Hablando de los momentos con su compañero Ali İbrahim Ceyhan, Zlatürkoglu respondió a las preguntas sobre lo que sucedió detrás del set. Comenzó a actuar en la serie de televisión Kriyin Haned el 2018. Continuando con su camino en el 2019, interpretó al personaje de Sunan la serie de televisión Yemin. En 2020, obtuvo su primer papel principal con el personaje de Seher en la serie de televisión en Haned. Entonces, ¿cómo comenzó a actuar? ¿Tiene algún recuerdo memorable? ¿Cómo es en su vida privada? Hablamos con Zlatürkoglu sobre los curiosos. Empezaste a actuar con la serie de televisión Kriyin Haned y seguiste con la serie de televisión Oat. Después de que su estrella brillara en Yemin, participó en la serie de televisión Emanet como actor principal. ¿Cómo te va? Todo está bien. Estamos progresando paso a paso como apuntamos. Te va muy bien. ¿Puedes contarnos un poco sobre la aventura de tu vida? ¿Cómo decidiste convertirte en actor, cómo se desarrolló el proceso? Probé muchas ramas. Iba a pintar por un tiempo, me interesaba el voleibol. Pero nunca pude decir puedo hacer esto por el resto de mi vida en ninguno de ellos. Porque al menor golpe, me rompía y decía, no iré. Hasta que, gracias a un profesor de secundaria, fundó una escuela de teatro de aficionados. ¿Puedes venir? Él invitó. También amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo. Me gustó mucho el ambiente en el backstage, los aplausos cuando subiste al escenario y el hecho de que la gente estuviera mirando lo que hacías. ¿Te aburres de algo rápidamente? Sí. Nunca me aburro en el trabajo, pero normalmente no puedo concentrarme demasiado en las cosas. Pero nunca actuando. Antes de pasar al directorio de Depósito en garantía, me gustaría preguntar un poco sobre Yemin. En realidad, creo que no estaría mal decir que tu estrella brilló con Yemin. ¿Cómo pasaste de Yemin Emanet? En el juramento, mis responsabilidades fueron menores. Pero nunca me aburrí. Nunca he hablado en serio. Trabajé duro, lo que llamó la atención de mis directores y productor. Siempre fui consciente de la responsabilidad, me apoyaron. Entonces comencé Scrow. ¿Fue como vamos a la serie de televisión Emanet de repente? Actualmente, sí. No estaba claro cómo terminaría el juramento. Me hablaron de Scrow, dije ok. Estoy intentando filmar una escena de despedida de Yemin, mientras voy a los ensayos de lectura de Emanet. De repente me convertí en Seher Suna Seher Suna. Fue un proceso bastante rápido. Ahora eres Seher a los ojos de todos. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él. Entonces, ¿quién es la Turcoglu en realidad? ¿Puedes contarles un poco a los fans sobre la verdadera Sla? Soy un personaje más dominante. Seher nunca compromete su personalidad, incluso si se encuentra con una situación adversa. No baja a su nivel, no consigue un destinatario. Según Seher, Sla puede ser un poco agresiva. Soy una persona más sencilla. Pero tenemos más en común. Estás subiendo rápidamente en la escala profesional en este momento. Pero si no te hubieran lanzado al mundo del arte, ¿existe una profesión en la que dirías definitivamente haría ese trabajo? Estaba estudiando derecho. En este momento, definitivamente tenía una oficina en cordón. Probablemente sería abogado, porque me encanta. Fui a la cancha antes, miré, vi, observé. Me estaban empujando por ese camino y me convertí en actor en el último momento. Pero ahora que lo pienso, siento que no puedo. Pasemos a la serie de seguridad. Vemos que usted y el Sr. Alil conservan su energía. Esto se refleja en la pantalla que tiene una gran base de fans. Entonces, ¿cómo está detrás del set? ¿Alguna vez has tenido problemas con tu pareja? Es muy raro que no estemos de acuerdo en algunos puntos. En general, ambos somos muy enérgicos. Ambos intentamos parecer positivos. Tan pronto como cae, trato de levantarlo, trato de aumentar su energía. Igualmente me lo hace a mí. Estamos tratando de crear un buen trabajo apoyándonos unos a otros. Desafortunadamente, si es un tema sobre el que tengo control en el escenario y la otra persona no es un juez, podemos interferir con la otra persona como, ¿por qué no haces esto? Tienes que hacer esto. Hay momentos en que podemos estar un poco en desacuerdo en esos puntos, pero aparte de eso, creo que estamos de acuerdo. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre el amor. ¿Qué es el amor en el mundo de Sláttur Koglu? Cuando estoy enamorado, me amo mucho a mí mismo. Así es como trato a la persona que está a mi lado. Digo todo lo que tengo en mente. En realidad, amor, amor, estas son las cosas que me hacen feliz, las cosas que me motivan y las cosas que me hacen bella. Entonces es una buena sensación. Soy una persona amada, sí, pero tal vez estoy enamorado de mi trabajo, tal vez estoy enamorado de otra cosa. Este tipo de amor es mío. ¿En qué tipo de persona se conviertes la Türkoglu cuando se enamora? Cuando estoy enamorado, siempre me gusta dar a la otra persona. Puedo hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Veo una cosita, me gusta, la compro. De hecho, pongo a la persona frente a mí en el centro de mi vida, no sé qué tan acertado sea. Así que supongo que no me funciona mucho amor. ¿Qué tipo de amigo eres? Mis amigos se han revelado contra mí desde que comencé este negocio. De hecho, inmediatamente corro en su ayuda, siempre soy un partidario. Pero desde que comencé este trabajo, no puedo levantar mi teléfono. Respondo a los mensajes después de 3-4 horas. Soy así con mi familia, puedo hablar como una vez al día. No he sido un buen amigo para ellos este año, lo siento. Pero normalmente mi apoyo siempre está a su lado. Soy un poco la guía del entorno amigo. Si vamos a algún lado, preguntémosle a Slá. Yo soy el personaje dominante. Yo soy el líder del grupo. Siempre he sido un líder. ¿Puedes hablar un poco sobre qué tipo de entorno fijo tienes? Nuestro entorno establecido es como un ambiente tranquilo, feliz y familiar. Porque todos nos vemos más que a nuestras familias. Incluso si nos enojamos o nos peleamos, después de dos minutos podemos continuar nuestro camino felices. Todos amamos nuestro trabajo. Todos tenemos un objetivo determinado. Por eso trabajamos en un ambiente agradable. ¿Tiene una memoria memorable? Te ríes mucho, lo pasas mal, estás muy triste. Nunca olvidaré la escena de mi tumba. Realmente no sé si puedo filmar otra escena que sea muy desafiante y que dé una sensación diferente al mismo tiempo. Sigo llorando entre escenas, la maestra viene y dice cálmate. Sentí tantas cosas diferentes ese día. Fue difícil para mí, nunca lo olvidaré. Yo aprendí esto, estamos filmando una escena muy difícil. Detrás de la cámara, el público lo mira. Por ejemplo, dicen. Si continúo con ese sentimiento entre escenas, mi psicología estará patas arriba de todos modos. Por eso siempre trato de aclarar mi mente y divertirme entre escenas para poder manejar esas escenas difíciles. Espero poder levantarme. Participa en una serie diaria que se transmite todos los días de la semana. Supongo que podemos decir que trabajas más que las series semanales. ¿Este ritmo te cansa? Estamos en el set 6 días a la semana. No tenemos un horario fijo de trabajo. Si decimos es difícil, no. Quizás sea por mi edad. O podría ser porque amo mucho mi trabajo. No soy muy difícil. De hecho, deberíamos trabajar hasta la mañana, no ir a casa hoy, trabajar más duro. Yo digo esas cosas. Durante año y medio trabajé sin parar y nunca comenté. Quizás por mi edad. Quizás por hacer mi trabajo con pasión. Tienes una gran base de fans en las redes sociales. Definitivamente recibes muchos buenos comentarios. Entonces, ¿hay personas que critican o hacen comentarios negativos? También hay críticos. Pero veo esto como una crítica constructiva. Puedes criticarme, puedes apoyarme, estoy muy abierto a las buenas críticas. Pero también tenemos algunas críticas que nos molestan. La crítica de Slam me molesta un poco por completo. Pero estos son muy pocos, generalmente nos aman y nos apoyan. Vienen al set, esperan en el set durante horas solo para vernos. Estamos tan contentos de que nos motive. Estoy muy feliz, me alegro de que existan. ¿Las críticas negativas bajan tu estado de ánimo? ¿Esto se refleja en tu trabajo? Nunca. No me refleja. Estoy abierto a las críticas, pero miro al crítico, ¿qué está haciendo él en su propia vida? Creo. ¿Está criticando o simplemente diciendo algo? Estoy buscando. Todo el mundo. Todo el mundo te critica en su sistema de creencias. No deberías tomártelo como algo personal. Significa que él considera apropiado que él mismo diga tales cosas. Por eso no estoy de humor.